La mayoría aprobamos que se realizara esa marcha, creo que es importante mantener nuestro espíritu que siempre hemos tenido de manifestarnos en las calles, de hacer evidentes nuestras emociones, nuestras perspectivas, nuestras visiones políticas, ideológicas y pues estuvimos a favor de la mayoría y lo votamos en ese sentido. También, pues obviamente vamos a apoyar, no como diputados, vamos a apoyar como ciudadanos a nuestro presidente de la República, lo vamos a acompañar en esa marcha, en esa gran marcha, en esa gran marcha que él va a encabezar y pues para nosotros será histórico que nuestro líder salga con nosotros y nuestra responsabilidad es arroparlo.